Para verte sonreír, haría lo que sea Para verte sonreír, cantemos melodías sin saber Lo que quieren decir, o baila para mí Vamos a soñar, hablemos de lo mucho que te gusta dibujar Líneas sin sentido que al final pintan un paraíso ideal para volar Eres la magia, eres el tiempo que no pasa, una locura sin duda Ser lo que tú quieras puedo ser Desde poeta hasta un ganché, mil aventuras te daré Ser lo que tú quieras puedo ser Desde un actor hasta un gran puesto Lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo ser Vamos a charlar Desde medicina hasta la historia del mundial Tenemos tantos temas de que hablar Mejor vamos a cenar, no suena mal Eres el cuento Que cobra vida mientras pasa, mi delirio sin duda Ser lo que tú quieras puedo ser Desde un poeta hasta un ganché, mil aventuras te daré Ser lo que tú quieras puedo ser Desde una cola hasta un gran puesto Lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo ser Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, oh, oh Eh, oh, oh Eres la magia, eres el tiempo que no pasa, una locura singular Ser lo que tú quieras puedo ser, desde un poeta hasta un gran chef Lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo Ser lo que tú quieras puedo ser, desde un poeta hasta un gran chef Lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo Ser, puedo ser, lo que tú quieras puedo ser Ser, puedo ser, lo que tú quieras puedo ser